de la conferencia Ni Una Menos, y cuál fue el puntapié inicial, uno lo va a recordar, lo recuerdan seguramente hace exactamente 9 años, aquel 2015, mayo de 2015, cuando se da la desaparición de Chiara Paez allá por el 10 de mayo y después el lamentable episodio que nos enteramos pocos días después de esta situación de que su pareja de 16 años asesinó a Chiara Paez de 14 años, hacía 3 meses que estaba llevando, desarrollando un embarazo, complicidad de la familia también en este femicidio, complicidad de la familia de su pareja en ese entonces y un impulso que le dio a la sociedad para empezar a marchar y para que se lleve adelante esta primera protesta bajo el nombre de Ni Una Menos. Estamos en comunicación con Fabio Paez, Fabio Paez, papá de Chiara. Fabio, querido, saludarte desde aquí, desde Aire de Santa Fe, Agustín Porta y toda la mesa del Grupo Aire te saluda. ¿Cómo estás? Sí, buenos días, Agustín, a vos y a toda la mesa y a toda la audiencia. Fabio, querido, la primera pregunta que tengo para hacerte es, después de 9 años, ¿cuál es la sensación que recorre tu cuerpo cuando llega esta fecha? Sí, yo siempre digo que son emociones encontradas que no tienen, ¿no? Porque por ahí muchas veces dentro de la tristeza y la impotencia por ahí de que sigan sucediendo estas cosas, por ahí un poco de mezcla de orgullo, de que en el nombre de Chiara, que haya sido la gota que regalzó al vaso, como digo siempre yo, se hayan puesto en marcha tantos movimientos feministas, haya habido tantos cambios de pensamiento en la sociedad en general, ¿no? En todo el ciudadano común, ¿no? Realmente es una fecha rara, ¿no? Dentro del dolor, la tristeza y lo que te digo, una mezcla de cosas. Me imagino, bueno, omití el detalle, esto sucedió en Rufino, provincia de Santa Fe, se paralizó, ¿qué recordás de aquella fecha, de aquel 2015 en Rufino en particular? ¿La ciudad paralizada, Fabio? Sí, 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 la ciudad totalmente paralizada, fue algo que, lo que te digo, o sea, se dio todo espontáneo, fue algo que la gente salió en Rufino y en todo el país, en Rufino, o sea, hablaban los diarios de más de 10.000 personas cuando son 18.000 habitantes, 20.000, entonces, realmente fue desde la búsqueda, en su momento, cuando no aparecía Chiara, miles de personas en la búsqueda, preocupados, porque realmente Rufino, lo que te digo, somos 18.000, 20.000 habitantes y era algo que parecía que estas cosas no iban a suceder nunca, ¿no? O sea, parecía que eso sucedía nada más que en las grandes ciudades. Fabio, y vos hablabas justamente también de todo esto que generó, ¿no? Estas sensaciones encontradas del dolor por un lado, pero también el orgullo de haber logrado que exista tanta movilización. Ahora, sigue habiendo una cantidad enorme de femicidios, ¿por qué crees que todavía tenemos que estar viviendo esta situación tan similar? Casos como el de Chiara, que se repiten permanentemente en Argentina y en Santa Fe. Mirá, yo creo que lo vengo diciendo desde el primer año que sucedió esto, todos los años digo lo mismo. Creo que hemos tomado conciencia ciudadano común, como padres, como madres, como, o sea, el ciudadano formal de la calle, menos nuestros funcionarios, ¿no? Tanto sea judiciales como nuestros funcionarios públicos, ¿no? O sea, vienen muy, muy atrasados a lo que es la problemática esta, ¿no? Realmente, por ejemplo, por decirte un tema, o sea, que todos lo saben, en el femicida de Chiara, le bajaron la pena. O sea, es como decir, que sigan asesinando, si son menores, con 57 pruebas, le bajan la pena, así que imagínate, ante la duda de un femicidio, o sea, quedan libres al daño. Entonces, creo que falta, falta mucho, realmente mucho, faltan políticas de prevención, faltan... Esto es una lucha que realmente es, o sea, en mi caso, yo la noté desigual, ¿viste? Porque es caso como que tiene más afecto el femicida que la víctima. Hoy en la República Argentina matan a una mujer cada 35 horas, es el dato que tenemos por el observatorio de femicidios de nuestro país. En estos 152 días aproximadamente que tenemos, ya de este 2024, tenemos 127 casos de femicidios. Es decir, 120 personas asesinadas por ser mujer, por ser lesbianas o travesti trans. Estamos hablando con Fabio Páez, que es el papá de Chiara Páez, quien fue asesinada, repetimos, hace exactamente 9 años en Rufino, el caso que ha conmocionado en aquel entonces a toda la provincia y a todo el país. Fabio, consultarte, ¿qué te pareció el trato mediático que se le dio durante todos estos años? Porque siento que no fue siempre el mismo. Primero es el hecho una vez acontecido y cómo se fue tratando durante todos los años, principalmente durante todo aquel 2015. Bueno, primero, a lo que vos decías, al comentario tuyo, quiero agregarle que cuando uno dice 127 femicidios, transfemicidios, son 127 familias destruidas. Total. Porque, viste, muchas veces queda, yo siempre digo que el día que empiecen a poner en los expedientes, los jueces, en la justicia, el daño que se hace alrededor de una víctima, las penas tendrán que cambiar automáticamente, porque en cada caso de femicidios, te digo que quedamos en mucha familia con una parte de nuestro corazón muerto. Total. Entonces, viste, es mucho, digo, es mucho más grande que el femicidio, que solamente se publica, o sea, es una destrucción que uno no, o sea, y la causa en sí, o sea, en general, o sea, cómo se manejó desde ese 2015, o sea, en lo judicial, realmente fue muy triste, porque era luchar contra el Estado, era luchar contra un montón de cosas que quedaban totalmente en desigualdad, ¿no? Y creo que todo esto sigue adelante y se apoya por la parte de la gente, de los medios, de medios como el de ustedes, que siguen atentos a todo esto, que están en marcha, que están apoyando estas cosas. Porque en sí, yo digo, esto no es una lucha de hombres contra mujeres, si no es mujeres contra hombres, si no es una lucha de gente de bien contra suicida y gente asesina, ¿no? Creo que es así. Entonces, yo, por ejemplo, hoy a la mañana, me levanté a las seis y media de la mañana, puse todos los medios de Buenos Aires, no hay uno hablando del día de ni uno menos. Claro. No hay uno, estuve haciendo zapping durante una hora para ver si... Y bueno, ¿viste? Entonces, como que culturalmente es más importante si el dólar subió un peso o bajó dos, y la vida de una persona, ¿no? Entonces, realmente la lucha es grande y se hace muy difícil, ¿no? Tal cual. Fabio, ¿qué tal? Mi nombre es Beba. Quería consultarte, y espero que no se malinterprete mi pregunta, sobre las banderas rojas o red flag, que se le llaman, en el último tiempo se dio a conocer cuáles son algunos síntomas, algunas alertas, cuando una persona está con un violento, cuando una mujer está con un violento. Mi pregunta es si con el tiempo ustedes pudieron descifrar esas banderas rojas o esos alertas, si tuvieron alguno, con el fin de alertar a aquella persona que está del otro lado tal vez viviendo una situación similar. Sí, sí, o sea, mirá, nosotros, yo personalmente, todo el año desde que pasó eso, uno siempre está recibiendo preguntas por las redes sociales o en privado, de chicas que sufren violencias en distintos lugares del país, porque te ven como, qué sé yo, pasar algo a alguien, algo tan fuerte como lo que hemos pasado nosotros, es como que te toman con el... O sea, para poder preguntarte y qué hacen, y bueno, uno de nuestro lado siempre pone un granito de arena y cuando tiene algún contacto de algún fiscal, de algo en cada ciudad de la Argentina, trata de hacer contacto para ayudar y esas cosas, ¿no? Pero hoy hablaba con... Hoy a la mañana hablé con gente de varios lugares y el tema sigue siendo el mismo, ¿no? Que la cantidad de denuncias por violencia intrafamiliar y violencia de género sigue creciendo. Fabio, vos sabés que ahí vamos a repasar, perdón que me adelanto, le pido perdón a la producción, que tenemos ahí una imagen para repasar algunos números que yo recién daba, ahí la tenemos, mirá, 127 víctimas en lo que va de enero a mayo de este 2024, 114 de estos fueron femicidios vinculados de mujeres y niñas, un travesticidio, después los 3 lesbicidios que conocemos muy recientes, que seguramente van a estar muy presentes en la marcha del día de hoy, pero hay números muy interesantes, por ejemplo, de estos 127 víctimas, de estos 127 femicidios que llevamos en el 2024, el 58% fueron asesinadas en sus hogares, en sus propias casas. El 56% de estos 127 casos fueron asesinadas por parejas o exparejas. Hay 124 hijos e hijas que quedaron sin madre, el 63% de estos 124 hijos que quedaron sin madre son menores de edad. ¿Por qué menciono todo esto? Por todo el detrás, Fabio, que vos muy bien mencionabas hoy, todo el detrás que hay solamente en un número de 127, que es algo estadístico, pero hay un montón de cosas que nosotros podemos desarrollar en base a todos estos números que, bueno, en este caso nos brinda el Observatorio de Femicidios de Argentina. Sí, exactamente, exactamente es así. Exactamente es así. Atrás de esos 127 femicidios, hay un montón de gente alrededor y lo que yo digo, son vidas, ¿viste? O sea, vos me decís 127 y a mí me duele cuando pasa uno. Claro, total. Son vidas. Ya hablamos, viste, de 127 que bajaron de 36 horas a 40 o en lo que sea, atrás de eso hay una vida. Vamos a ver los dos casos en el caso de los que lo hemos vivido. Un numerito que quiero agregar este detalle, de estas 127 víctimas, 17 casos hubo denuncias previas. Esto es lo que ya uno dice no puede entender, pero si te hice la denuncia y ocurre igual de estos 127 casos, 5 con medidas cautelares de prevención. Esto ya se hace aún más inexplicable todavía. Beba, ¿tenías algo para consultar? No, y era un poco de lo que le preguntaba yo, ¿no? ¿Cuáles son las banderas rojas, las alertas previo a todo esto? Porque indudablemente hay un montón. Y naturalizamos un montón de situaciones como, ay, no, le sacó la contraseña, no la deja salir con las chicas porque es celoso. Un montón de situaciones que eso llevan después a un posible femicidio. Sí, exactamente, exactamente. Yo por ahí, desde donde estoy viviendo yo, que es el general Albert Mendoza, siempre uno data de ir a, cuando tenemos contacto con alguna directora, alguna maestra, algún profesor de primaria, secundaria, terciario, uno siempre va a dar esas charlas de prevención, de lo que vos decís, de aconsejar de cómo empieza una violencia psicológica, una violencia económica, una, desde lo que vos decís, el celular, o de cómo te vestís, o esas cosas. Pero, bueno, volvemos a lo que decía recién tu compañero. Faltan muchos aportes de nuestros funcionarios. Y esto que yo te digo que hago es porque uno tiene contacto con la directora o con un profesor o un profesor del establecimiento para hacer esto. No está en una campaña desde una gobernación de un municipio, pero una campaña que diga, o sea, con un presupuesto, una campaña de prevención, o sea, no hay. Yo te digo que he recorrido muchos lugares del país y no, o sea, sí hay charlas esporádicas sobre este tema, pero no hay algo firme como podría ser otras cosas, ¿no? Claro. Fabio, bueno, y nos gustaría también recordar a Chiara, me parece, cómo era. Nosotros siempre recordamos que ella andaba en una bici, se trasladaba a todas las actividades que tenía, porque la verdad que eran muchísimas, porque hacía de todo. No sé si te parece contarnos un poco para quienes no la conocieron. Sí, sí, Chiara, yo siempre digo que siempre decíamos en ese momento que iba a estudiar abogacía, porque cuando discutía con ella no le ganaba uno, ¿no? Porque la experiencia era un corazón tremendo, ella los sábados a la tarde se iba a la escuela de quimioterapia a ayudar a chicos discapacitados a darle la merienda, y lo hacía desde, yo en la semana se iba cuando salía del colegio, o sea, jugaba al hockey, era su principal deporte y distracción que tenía, y se iba a hogares de ancianos a darle la merienda cuando salía del colegio, o sea, era, y salía de ella, porque yo siempre digo, yo no era así, ¿no? Sí, claro. Pero tan solidario como era ella, ¿no? Tenía una interacción enorme, ¿no? Era cariñosa, era una, creo que era una adolescente, como cualquier adolescente de la Argentina, que quería crecer, ser alguien, ser mamá algún día, ser una profesional, ser una ciudadana de bien, ¿no? De bien, una familia de bien como la que tenía. Y hoy si te estuviera viendo, porque, ¿qué padre se hubiera encontrado, no? Este padre luchador llevando adelante las banderas para tratar de terminar con este tipo de crímenes. Sí, lo saqué de ella, realmente, es así como te digo, o sea, siempre fui colaborador en un montón de cosas, pero no de esta manera, así, de esta lucha como la que estoy teniendo yo, como te digo, o sea, quizás no taqueado, o sea, no tan hablando con Fabio Páez, sino con el papá de Quiera Páez. Y esa es la lucha que iba a tener hasta el último día, de que haya la menos que haga posible, ¿no? Bueno, Fabio, bueno, me parece interesante esta última parte, recordarla a Quiera, para que todos aquellos y aquellas que vayan a la marcha en el día de hoy, recuerden y recordemos a la persona que en definitiva le termina dando el puntapié inicial a la marcha de ni una menos en toda la República Argentina, con este femicidio realmente que conmovió no solamente a la provincia de Santa Fe, sino a toda la República Argentina. Fabio, querido, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, muchas gracias a ustedes, a toda la audiencia, que realmente ustedes, lo que les digo, siempre están apoyando, ¿no? Y es muy importante para lograr de que, no sé, de a poquito, si podemos, vayan cambiando y consigamos que haya la menos que era posible. Así que un abrazo a todos y muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Fabio Páez, papá de Quiera Páez, quien fue asesinada a los 14 años de edad, estaba embarazada, hacía 3 meses, por su pareja de 16 años, en complicidad con su familia. Esto se dio en Rufino, en la otra Santa Fecina, bueno, y como decíamos, algo que conmovió hace exactamente 9 años, a todas las...